Música Enfoque TV te presenta a los precandidatos a diputados del Partido Revolucionario Institucional, FRIV Por el octavo distrito, Francisco Javier Monroy Ibarra Hoy la emoción es grande, tu compromiso es mayor Porque con la gente y con la vida de los hombres De todos los que estamos aquí ya mencionando Y a alguien que ha sido la permanencia de un postema Y que agradecidos hoy por hoy en el tercer distrito, todavía no nos ha estado Yo haré 10 años, gracias, muchas gracias Un compromiso es clara, vamos a trabajar con la gente Vamos a buscar, como lo han dicho todos de igualdad Pero vamos a buscar las oportunidades de trabajo que nos ha dado el ejemplo De que salir adelante sí se puede Porque la de ahí ha salido adelante Y seguro que sí, vamos a la victoria Porque unidos, unidos, vamos a la gente Te invito a que te mantengas informado visitando nuestra página de internet www.periodicoenfoque.com Y en nuestro facebook.com diagonal Enfoque Nayarit Para Enfoque TV, Karen Márquez